Música Seguí la senda trillada como buscándolo al río Encontré la tierra suelta, las raíces del canto mío Yo traigo esta chacarera con el pulsor de los montes El perfume del apacho reflejo el horizonte Quiere volverse guitarra dentro de sus puertas dormidas Y despertar en tus soles y en mi canto darte vida Quiero abrazarme al quebracho para sentir su dolor Y beber de las arrugas del cosechero el sudor Chacarera bien norteña, te canto de corazón Camino que recorrí desde mi infancia pasada Unos pequeños ranchitos y tus calles despobladas Tiempo de carro, de bueyes, de camino, de pantalos Se me hace que te estoy viendo como han pasado los años Y curtidos por el sol, aquellos viejos paisanos Sin pedirte nada a cambio, siempre tendieron sus manos Ya te dieron otro nombre de aquel caudillo norteño Sos vida general vuelve junto a tu río porteño Las rudas manos del hombre y los guapos zapadores Una chapala y machete no fueron tiempos de flores Te llaman perla del norte, el futuro de Formosa Que a pesar de las distancias te levantas generosa Y de aquellos que se han ido, no sé si te han olvidado Como yo voy a olvidarte, sos parte de mi pasado Ya te dieron otro nombre de aquel caudillo norteño Sus vida general vuelve junto a tu río porteño Muchísimas gracias. Bueno, con este tema queríamos saludar a todo el interior de Formosa, contarle que en nuestra Universidad Nacional tenemos un equipo de trabajo que está a cargo del coordinador Carlos Leyes César Ramírez también como coordinador del ballet Y estamos tratando de incursionar en canciones de distintos géneros Canciones como esta, por ejemplo, de un compositor de Güemes que se llama Benito Carabajal, el indio más conocido como el indio Carabajal que compuso esta bella canción, ganadora del certamen de canciones inéditas de Laguna Blanca Y tenemos también canciones del repertorio joven, folclórico como Bruno Arias, Luciano Cañete y también de consagrados como Facundo Toro, Peteco Carabajal El siguiente tema que vamos a hacer se llama En tu adiós y es de uno de los compositores nuevos que se llama Luciano Cañete Para todos ustedes, En tu adiós En tu adiós A Dios donde el silencio se hace sangre Queda el perfume de tu piel flotando al aire Y por tu ausencia muero Entre cenizas quedo Esperando tu regreso Esperando tu regreso Tu soledad Muera tu sombra a mis espaldas Tan infinita Tan infinita como el tiempo de las almas Ni te imagino tierra En mi sueño de estrellas Se ha cansado Se ha cansado de esperarte Se ha cansado de esperarte Cada mal en ser Otra vez Como ayer Otra vez Como ayer Y adiós Cuando me marcho Tras de un sueño Y me enamoro En el vuelo De otro cielo Tu imagen Vuelve a verme A mi camino Siempre Entre mis ojos Se pierde Entre mis ojos Se pierde Al regresar Fue el perfil De la mañana Con tus cabellos Adormeciéndose En mi zamba Y a tus brazos Regreso Con la noche En los huesos Caminando Caminando Las distancias Caminando Las distancias Vuelvo tu cuerpo En el viento En el fuego De la tarde Te irás Perdiéndote Perdiéndote en la luz Y renacerás Para amanecer Otra vez Otra vez Como ayer Otra vez Como ayer En el viento 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 La esperanza Mía Al caer En la oración Lloran los brillos Pidiéndole a Dios Ellos que regresen Son Y ellos Son tu sonrisa A mí no es un oscuro El amor Si te halla el ocaso Sin una luz Del farol Para abrirse paso Un tucutucu Yo soy Siguiendo tus rastros Al caer La oración Solo cenizas En mi corazón Sin una estrella Ni sol La esperanza Al caer La oración Lloran los brillos Pidiéndole a Dios El Dios El Dios Que regresa El sol Y yo Tu sonrisa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señor Peteco Carabajal El gato de la oración ¡Gracias! ¡Gracias!